...y una alegría inmensa porque en rugby el guapo de Campana se llevó el tercer puesto en la Academy Trophy así que bueno, todo Campana festejando. Llegó al país hoy, Santino, así que bueno, vamos a ver... ¿Hay caravana? ¿Hay autobomba? ¿Hay algo de eso? No sé, tenemos que preguntarle a la familia. Debería haber autobomba para recibir al guapo. Ya con todos los que son y cada vez que van a una carrera, tranquilamente una autobomba se pueden subir todos que entran. Pero bueno, vamos a ver... Yo te pondría a vos como piloto de autobomba, te digo. Lo llevo, lo llevo. Mínimo te ganaste eso. Pero bueno, vamos a ver... Leo, quiero que veas este resumen que hicimos con la palabra de Santino también, pero quiero que veas la última vuelta. ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? Tercero, después de... ¿En dónde corrió? Corrió en rugby, en Dinamarca, segunda fecha de la Academy Trophy. Bueno, venía haciendo un buen fin de semana, hizo la pole en su grupo, ya venía pintando bien. Bueno, un inconveniente, un toque, lo relegó en la última manga. Esto lo hizo... Se recuperó de 15, terminó séptimo, pero fue penalizado porque con bandera amarilla no respetó la velocidad. Y bueno, porque se quería sumar al grupo y volver a la carrera. Esto lo perjudicó un poquito porque lo hizo largar 8 la final. La final, desde el puesto 8 llega a 3, pero se dieron. Una batalla. Bueno, vamos, lo cuenta un poco el guapo y lo vemos también nosotros. Hola a todos, este fin de semana tuvimos la segunda fecha de la Academy Trophy en Rugby, Dinamarca. Felizmente puedo hacer este video con este trofeo. Fuimos rápido durante todo el fin de semana, tuvimos oportunidad de ganar. Pero bueno, era todo muy competitivo, muy parejo. Largaba la final octavo, en las primeras vueltas me puse tercero, venía muy rápido. Y bueno, después fue muy enredado, me pasaron, venía séptimo. Después pude volver a remontar y teniendo un buen ritmo. Y bueno, la última vuelta tuve que hacer maniobras defensivas para mantenerme en esa posición. Y bueno, lo pude lograr y quedar tercero. Le quiero agradecer a mi mecánico Diego Oliveira, a toda mi familia, al equipo Gamoto que me estuvo apoyando en todas estas carreras en Europa. Y especialmente a vos Jorge que me estuviste siguiendo y apoyando. Bueno, ahí estaba, ¿no? La bandera argentina que se le movía para todos lados, lo tenía que acomodar. Pero bueno, una gran alegría para toda la familia porque hacía dos meses que estaban en Europa. Estuvieron en República Checa, en Trine, que es la primera fecha, y ahora en Dinamarca. Pero en el medio hubo los Future. También hablamos con él que era la carrera preparación para lo que venía a ser siempre el campeonato de la Academy Trophy.